Si tu sientes cerca un barullo y no sabes que es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin mas abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo mas grande que el amor celestial Y los ángeles ya vienen a celebrar Si, vuela los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No se, si el cielo bajo que fue lo que paso Yo se que esta lleno de ángeles Y que el mismo Dios esta aquí Rosarista El día de hoy nuevamente nos reunimos en torno a la palabra de Dios Para unirnos como una sola familia Para expresar todo lo que sentimos en nuestro corazón La oración es nuestro punto de encuentro Es el momento mas importante del día Cuando nos comunicamos con Dios Y le expresamos todo lo que sentimos Hoy especialmente Quiero que coloquemos una intención por la cual orar Que nuestra oración siempre sea un motivo Que nuestra oración siempre tenga un nombre propio Para que el Señor ilumine nuestro camino Y nos guíe siempre hacia lo que el desea para nuestras vidas Les pido que hoy nos unamos Especialmente por aquellas personas que se encuentran enfermas Por aquellas personas que hacen parte de nuestra comunidad Y que necesitan de nuestra oración Es importante que oremos los unos por los otros Porque de esta manera Todos podemos lograr nuestros objetivos Y podemos pedirle a Dios Que nos ayude en los momentos que mas necesitamos Nos unimos todos En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Es un momento especial Para que en nuestra oración Le pidamos al Espíritu Santo Ese Espíritu de Dios Que nos guía Nos ilumina Y nos muestra el camino a seguir Que sea ese Espíritu de Dios Que nos muestre Todo lo que nosotros necesitamos Y que nos ilumine Para que siempre tomemos Las mejores decisiones en nuestra vida En este momento Nos vamos a unir A la siguiente canción Que nos va a iluminar Y nos va a ayudar A entender su palabra Y el mensaje que nos trae Jesús El día de hoy Entra Te abro mi corazón Lléname Con tu amor Lléname Con tu amor Inundame ¡Satúrame! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! Entra, te abro mi corazón Lléname con tu amor ¡Inúndame! ¡Satúrame! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven, Espíritu Santo! ¡Ven! En este día meditaremos el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 28 En esta ocasión Jesús dijo Te doy gracias, Padre, Señor de los cielos y de la tierra Porque has escondido esas cosas a los sabios y entendidos Y se las has mostrado a todos estos que son como niños Sí, Padre, porque así te agradó Mi Padre me ha dado todo Nadie conoce al Hijo sino el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquellos a quienes elijo Quiera mostrárselo Palabra del Señor Hoy, Jesús en su Palabra Nos quiere dar un mensaje muy claro Primero, darle gracias a su Padre Por todo lo que Él le transmitió Y hoy nos está enseñando a cada uno de nosotros Lo reconoce como el dueño del cielo y de la tierra Y en su Palabra nos expresa Toda la grandeza que nos quiere transmitir Nos habla del conocimiento de Dios Nos dice que todos nosotros podemos acercarnos A ver esos misterios tan grandes Que Dios nos quiere transmitir en su Palabra Pero hay algo muy importante Y algo que debe tocar en el día de hoy nuestro corazón Y es la humildad que Dios nos pide en estos momentos Muchas veces estamos en un mundo En la que aquellos que son más poderosos Y que son más grandes Son los que más cuentan Pero Jesús siempre en su Palabra Contradice lo que el mundo nos está enseñando Hoy Jesús nos muestra Que aquellas personas humildes Aquellas personas que tienen un corazón limpio Un corazón humilde Es aún aquellas que conocen su mensaje Y que pueden adentrarse más En los misterios de su Palabra Hoy es un día especial Para que aprendamos este valor tan importante Ser humildes y agradecidos con Dios Primero reconocer todas las debilidades Porque una persona que es humilde Se conoce a sí misma Y puede transmitir todo lo que tiene dentro de su corazón Una persona que es humilde Puede vencer todas las barreras del egoísmo Porque su corazón no tiene rencores En su corazón no guarda cosas malas Al contrario Siempre busca el bien Dios nos muestra que esa fragilidad Es la que necesitamos Para poder entrar en todo lo que su Palabra Nos quiere enseñar el día de hoy Aprendamos a ser sencillos Aprendamos a buscar los puestos de abajo Porque aquellos puestos que el mundo no ve Son los puestos que Dios más reconoce En estos momentos Debemos pensar en todo lo que nos está sucediendo En todas las situaciones Que está afrontando este mundo Estamos viviendo Un tiempo en el cual debemos adentrarnos En nuestro corazón Para reconocer Qué es lo que tenemos allí Nos han pedido Que estuviéramos en casa Y este de quedarnos en casa También es para que miremos En lo profundo de nuestro corazón Verdaderamente estamos siendo humildes Para escuchar la Palabra de Dios Verdaderamente Nuestra fe es tan grande Para reconocer el mensaje Que Jesús nos quiere transmitir Por medio de su Palabra Hoy los invito Para que busquemos la paz Y esa paz solamente nos las puede regalar Dios Esa paz que solamente viene de Él Porque el mundo nos puede ofrecer muchas cosas Pero estas cosas son muy pasajeras Jesús nos enseña a bajarnos A veces pensamos Que entre más podamos pasar por encima de los demás Que entre más cosas tengamos Vamos a ser mejores personas Vamos a conseguir los mejores puestos Pero al final Eso no sirve de nada Lo único importante Es que nosotros entremos en el corazón de Dios Lo único que al final va a valer la pena Es lo que pudimos hacer por el hermano Lo que reconocimos Que podemos dar a los demás Esa paz que nos la va a dar a conocer Dios Por eso los invito Que en la oración Pidamos siempre por las demás personas Que no sea una oración egoísta Pidiendo solamente por mí Sino que en la vida Reconozcamos que aquella persona Que va a nuestro lado Es el rostro de Dios Es el rostro de Jesús sufriente Que siempre nos está invitando A transformar nuestra vida Ir más allá Para poder conocer al Padre Y solamente por medio de la palabra de Dios Del mensaje De la contemplación Del silencio Que podamos tener en nuestros hogares Podemos conocer Lo que Jesús nos quiere transmitir No importa las dificultades No importa los momentos duros Que podamos tener en nuestras casas Porque esas situaciones Que Jesús nos presenta Son las situaciones Que nos va a llevar A un mayor triunfo Que nos va a llegar A que nosotros reconozcamos Cuál era el mensaje oculto Que quería Dios En medio de todas las dificultades Dios nunca nos va a dar Un peso más pesado Del que nosotros podamos soportar Él siempre nos da Las cargas que nosotros Podemos llevar Para que así Descubramos Lo que en su palabra Y lo que Él quiere Para nuestra vida Sea de mayor fruto Para todos Los invito A que nos unamos En esta oración De Nuestra Señora del Rosario Pidiéndole siempre A la Virgen María Que así como estuvo Al lado de su hijo Escuchando su palabra Apoyándola en los momentos difíciles Guiando a cada momento El pensamiento Y el mensaje Que Jesús nos estaba dando A conocer Podamos nosotros Llevarlo también A la vida práctica María como discípula Misionera Nos enseñó a estar cerca De Jesús Y esa palabra La debemos llevar Siempre a la práctica Le doy las gracias El día de hoy Primeramente a Dios Por dejarnos compartir Este momento Y también a cada uno de ustedes Porque en la oración Nos unimos Como una sola familia Vamos a unirnos Especialmente En la oración De Nuestra Señora del Rosario Nuestra Señora del Rosario En el silencio De este día Vengo a pedirte La paz La sabiduría Y la fortaleza Quiero mirar al mundo Con ojos llenos de amor Para ser paciente Comprensivo Dulce Y bueno Ver a tus hijos Más allá de las apariencias Como tú misma los ves Cierra mis oídos A toda calumnia Guarda mi lengua De toda maledicencia Que sólo los pensamientos Que bendicen Moren en mi espíritu Que sea tan benevolente Y tan alegre Que todos aquellos Que se me aproximen Sientan tu presencia Reviste de madre mía De tu belleza Y que a lo largo De este día Yo te revele Amén Hoy especialmente Queremos desearle Un feliz cumpleaños A Isabela Cepeda Del grado 3-5 Alejandra Sofía Lara Del grado 4-5 María Paula Amado García Del grado 6-2 Silvia Sofía Díaz Del grado 7-2 Juan José Peñaranda Del grado 9-1 Y a Nara Estefanía Juscategui Del grado 10-3 Que Dios la llene De muchas bendiciones Les conceda la salud Y puedan cumplir siempre Las metas que se quieran Proponer en su vida Digamos todos Dulce madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sólo nunca me dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén A todos Les deseamos Un feliz Y bendecido día Si tú sientes cerca Un barullo Y no sabes Qué es Es un ángel Llegando Aunque no lo ves Para acercar Nuestras oraciones A Dios Sin más Abre el corazón Y comienza a cantar Que no hay gozo Un saludo